¿Qué es la denuncia que recogemos de una mujer? ¿Qué es la denuncia que recogemos de una mujer? Lo que ha ocurrido es que Gino Román, quien está siendo denunciado por Verónica, nos ha buscado. Nos ha buscado y nos ha dicho, yo violador no soy. Soy más bien, dice, víctima de los arrebatos violentos de su expareja. Ahora, resulta que Gino Román no es la única persona que denuncia a Verónica Lara. Está también Piero Amaolo en parte, que también ha entrevistado a Percy Guzmán. A Piero Verónica lo acusa de haber encontrado en su laptop videos de las relaciones íntimas que alguna vez sostuvieron y que han sido grabadas sin su consentimiento, pero además de tener videos de pornografía infantil. Piero lo niega. Y Piero más bien dice que enfrentado con Verónica por estas imputaciones, terminaron en una pelea violenta en la que ella lo ataca con una tijera. Todo terminaron en el Poder Judicial y la Fiscalía en este caso pidió prisión preventiva para Verónica Lara y finalmente se le ha dado comparecencia restringida. Entonces, en resumen lo que tenemos es que Verónica en el Poder Judicial ha entablado tres demandas a diferentes personas por violación sexual, pero a su vez afronta otras demandas en su contra de otras personas que acusan a Verónica de haber sido víctimas de su violencia desbocada. Esto es lo que hay, señores. Queremos que usted escuche porque Verónica ha tenido la oportunidad de dar sus argumentos y hacer sus denuncias y hacer sus descargos, pero también las otras personas tienen derecho a hablar. Y ese es el reportaje que ha preparado Percy Guzmán. Yo soy Gino Román y denuncio a Verónica Lara por violencia psicológica, agresión y robo agravado. Román, ¿tú crees que me vas a destruir? ¿Tú crees que me voy a quedar callada? Yo tengo todas las pruebas, doscientas, mil pruebas contra ti. El 11 de agosto pasado, en la marcha Mujeres por Justicia, el rostro en pancartas de Gino Román Torres se paseaba por calles y plazas. Era la imagen de un violador que encabezaba este evento que lucha contra la violencia a la mujer. Gino se defiende con sus pruebas y dice ser víctima de violencia de género, que su agresora es Verónica Lara Rojas, su ex enamorada y estudiante de antropología, quien ha decidido romper su silencio en exclusiva para Día D y defender su verdad frente a las acusaciones de su ex pareja. ¿Por qué creen en tu versión? ¿Por qué creen en mi versión? Porque es la verdad y tengo pruebas de todo lo que estoy diciendo y yo voy a desenmascarar a ese señor. ¿A quién vas a desenmascarar? A Gino Alejandro Román Torres. A ese señor violador, corrupto, secuestrador, torturador. Verónica también responde sobre la denuncia que pesa sobre ella por estar involucrada en la agresión que sufrió Piero Amau Lomparte, el amigo de esta señorita, quien terminó con profundos cortes y laceraciones en todo el cuerpo, después de una confusa gresca que terminó en una denuncia fiscal por tentativa de homicidio. ¿Y por qué Piero te denuncia a ti? Piero es una persona que quería huir de la policía porque tenía miedo de que yo lo denuncie por pedofilia. A fines del año pasado, Gino conoció a Verónica en una fiesta New Wave en el centro de Lima. Al poco tiempo, ambos congeniaron en gustos musicales y artísticos, detalles que ayudaron para que se dé inicio a una rápida relación sentimental. Cuando te sostenían esta relación sentimental, era una persona desinhibida, muy, muy inteligente y era lo que más me atraía, ¿no? Fue una relación en la que el señor no aceptaba para nada que yo no quería estar con él. El señor dice que no tengo pruebas de nada, pero yo quiero solamente una oportunidad para demostrar que tengo tantas pruebas, tantas pruebas, Gino Román, que no sé dónde te vas a esconder cuando las saques. Gino afirma no temer a Verónica. Es más, este señor asegura que todos los problemas que rodean a su expareja es debido al consumo excesivo de alcohol. Por eso dice que intentó ayudarla en varias oportunidades. Sin embargo, en este video se les observa a los dos bailando con licor en mano. Tú me dices que ella tiene muchos problemas con el alcohol. Sin embargo, hay algunas imágenes donde se te ve a ti bailando con ella con unas botellas de alcohol y todo lo demás. Sí, eso fue en casi fines de diciembre. A fines de enero es en el que su mamá me dice, ¿sabes qué? Mi hija no puede tomar. Mi hija toma y se raya, se pone mal. Y es su mamá quien me lo dice. ¿Y cuando tomaba contigo qué pasaba? Porque ahí... O sea, se ponía rara, se ponía violenta, pero con otras personas. ¿Tú tienes algún problema con el alcohol? No tengo ningún problema con el alcohol. ¿Con las drogas? Con ninguna droga. ¿No consumes? Mi único problema se llama Gino Román. Pero tú me dices que no consumes ningún tipo de estupefaciente. Yo no soy adicta, no soy adicta a ninguna droga. He consumido, sí, porque a mí no me gusta mentir. Verónica ha decidido ser franca y sincera sin importarle el que dirán. Ella afirma que Gino la acosa desde que culminaron la relación sentimental que sostenía. Además cuenta que en varias oportunidades la buscaba con algún pretexto y al ser rechazado, la agredía. Y lo más delicado de sus denuncias es la que lo acusa por violencia sexual. ¿Abusó de ti sexualmente? Sí, el señor abusó de mí. ¿Y por qué no pasaste por el médico legista cuando hiciste la denuncia de violencia sexual? No pasé por el médico legista porque ya habían pasado cuatro meses. ¿Y por qué no lo hiciste en su momento? El médico legista me dijo que no tenía sentido hacerme la... ¿Y por qué no lo hiciste en su momento? No lo hice en su momento porque no sabía. ¿Qué no sabías? Que el señor me había violado. No sabía que el señor me había violado porque el señor me violó cuando yo estaba inconsciente después de Año Nuevo. Y cuando me levanto no tenía nada de la cintura para abajo. Le pregunto a Gino, ¿qué pasó? Entonces ese señor me dijo que no había pasado nada. En ese momento yo estaba con resaca. No quise pensar que no era cierto. Según Gino, cinco meses después, estos hechos fueron denunciados por Sandra de la Cruz El Escano, también conocida como Sasa, una activista que acudió en su ayuda después que recibió un mensaje de auxilio de Verónica por el WhatsApp. El señor Román viene por celos a querer reventarme el timbre y a querer agredirme, ¿no? Entonces yo salgo, le digo que se vaya, no quiere irse, vuelvo a salir y me empieza a golpear en la puerta y agarro y escribo una, una, un pedido de auxilio porque el señor estaba con un arma, un punzo cortante en la mano. Le escribe, Sasa, ayúdame, este huevón me acaba de acuchillar a las ocho y cincuenta y ocho. A esa hora yo tengo pruebas de que he estado en la comisaría poniéndole una denuncia. Gino afirma que nunca le agredió con un arma punzo cortante y asegura que las graves denuncias que pesan sobre él son producto del asesoramiento de Sasa. Ella me decía que Sasa y otras personas la presionaban para que me denuncie. ¿Y qué pruebas mostró sobre todo eso? Ninguna, no presentó ninguna. Y hasta el día de hoy no ha presentado. ¿Y tú lo has violado? No. ¿Tú lo has agredido? Tampoco. Gino desmiente todas las imputaciones que su expareja ha realizado ante la policía. Sin embargo, Verónica, con documento en mano, se defiende. Este es el acta de audiencia de la subprefectura sin acuerdo. El señor Gino Román dice que no me ha hecho nada. Bueno, yo les muestro acá en este papel que su manifestación, el señor Gino Román Torres, negó haber violado a la solicitante. Sin embargo, señaló que agredió verbal, física y psicológicamente a mí, a mi persona. El señor reconoce todo lo que está negando ahorita delante de la subprefectura de Lima. Él dice que él ha reconocido porque tú se lo has pedido. Es la manera más ridícula de querer negar todo lo que me ha hecho. Verónica también ha denunciado a otras personas, en su mayoría por agresión física y otros casos más delicados, como violación sexual. Como consta en estos documentos policiales, hechos ocurridos en aparente estado de veredad y en circunstancias muy similares a la denuncia contra Gino Román. Sin embargo, esta señorita también es acusada de agresión por varias personas, como su ex amiga, la psicóloga Gloria Carvajal Segarra. Tiene un trastorno límite de la personalidad. Ella estaba metida en las drogas. ¿Qué drogas de cocaína? Ella me empujó muy fuerte contra la pista. Yo me caí y ahí fue donde vino y me partió acá, cerca del ojo. De ella no quiero hablar mucho porque sé que es una persona que está siendo manipulada por el señor Román. Mi nombre es Melisa Pérez y yo fui agredida por Verónica Lara. Ella me causó un corte cuando me lanzó un vaso de vidrio en la frente. Melisa Pérez es docente universitaria y por esas circunstancias del destino, se cruzó con Verónica Lara una sola vez en su vida, hace tres años, en un bar del centro de Lima. Ella, bueno, se sentó al extremo de la mesa, al extremo derecho, que estaba hacia el extremo izquierdo. Y yo continué conversando con mis amigas, ¿no? Y de pronto he sentido que recibí un golpe, ¿no? Sentí un golpe. De pronto he empezado a sentir que empieza a caerme, pues, este líquido, pues, era la sangre. Me he mirado, he mirado la sangre y he hecho así. Entonces, lo que hizo mi amigo, el que la llevó, la agarró porque ella estaba, ahí sí la vida es controlada. Ella quería lanzarse sobre mí. Recuerdo esa pelea, pero no recuerdo esa denuncia, no tengo esa denuncia. ¿Qué pasó en todo caso en esa pelea? ¿También hubo un acto violento? Sí, esa señorita me estaba violentando. ¿Qué te hizo? Me estaba coloneando, me estaba insultando. Y me sirve un vaso y luego me lo quita. Y fue en ese contexto. ¿Y tú la conocías? No la conocía, la señorita estaba celosa porque yo estaba bailando con amigos suyos de la universidad. Melissa decidió no denunciar la agresión para evitar problemas. Quien sí la denunció fue Johnny Piero Amao Lomparte, quien terminó con varias heridas ocasionadas por una tijera cuando fue a la casa de Verónica para recoger la laptop que la había prestado. Verónica reconoce la agresión, pero afirma que fue en defensa propia, después de encontrar en la computadora videos íntimos de ellos sin su consentimiento y pornografía infantil. Comienzo a reclamarle, ¿no? A reclamarle y le digo que lo voy a denunciar. Y en ese momento él comienza a agarrarme de los brazos, me tira un cabezazo en la frente y comienza a forcejear conmigo insultándome. En ese momento yo cojo una tijera que está en mi escritorio, una tijera de mango naranja, una tijera de colegio, punta roma, y comienzo a tratar de defenderme. En ese momento el señor me la quita con fuerza y me corta los dedos. Me corta los dedos. ¿Tienen los cortes? Sí, los tengo en los cortes que ya están. ¿Cicatrizados? Sí. ¿Todo eso es...? Tenía cortes acá, tenía cortes por acá. ¿Producto del forzajeado? Producto del forzajeado con esta persona. Miren ustedes la foto, han querido matar a mi hijo. Tiene 14 suturas, 14 suturas, una de 30 centímetros en el estómago, una mordedura en el brazo. Esa chica tiene que pagar lo que está haciendo. La señora Carmen Lomparte, madre de Piero, contradice la versión de Verónica, afirmando que su hijo fue agredido por ella y cinco personas más, como consta en la denuncia policial. Por eso, el tercer juzgado penal de Lima solicitó la audiencia de prisión preventiva a Verónica Olgaluz Lara Rojas, ordenando comparecencia restringida para el estudiante de antropología. Esas 14 heridas de las que han hablado, el señor tiene 8 heridas. O sea, esto no se lo he hecho yo en ningún momento. Tres heridas cortantes no suturadas de un centímetro en el hombro izquierdo, que es producto del forzajeado que hemos tenido y eso yo lo reconozco. No ha tenido ninguna herida profunda y que probablemente él mismo en su declaración dice que no fue con la tijera, fue con otro objeto, que puede haber sido mi anillo u otra cosa. El señor en ningún momento ha estado muriéndose. La señorita tiene un montón de denuncias contra muchas personas y resume de ser activista. Pero sin embargo, a mi patrocinado, Piero Amado, le ha dado de tijeretazos por todo el cuerpo. Y encima, la juez le da una comparecencia restringida. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Quién es la agresora aquí? Es ella, naturalmente. Verónica Lara es un ser humano vulnerable, que no solo necesita del apoyo desinteresado de colectivos y grupos feministas. Ella está pidiendo a gritos que le ayuden, que sea el amor de su familia y sus verdaderos amigos, sean la solución para que pueda salir del hoyo, que no solo la expone al peligro, también a graves problemas con la justicia y la sociedad. Estoy muy decepcionada de personas que consideraba buenas personas. Pero de Román no. Yo a Román al mes supe la clase de persona que era. Y él no lo soportó. Él no soportó que yo le dijera, ya no quiero estar contigo. Jamás pondremos en tela de juicio, como hemos hecho en otros casos, la versión de una mujer que reclama haber sido violentada sexualmente. ¿Verdad? Porque si bien no pasó el examen de médico legista, está su palabra por delante. Como la de cientos de miles de mujeres que van a las comisarías y reclaman haber sido maltratadas, golpeadas y las regresan a las casas con sus agresores. Porque además las agresiones ocurren generalmente con personas del entorno, la pareja o la expareja. No somos nosotros los llamados a juzgar las pruebas que hay. Lo que sí correspondía era, habiendo escuchado la denuncia de Verónica, como dije, con respeto, con empatía, con delicadeza, era si quienes están siendo acusados por ella nos buscan para dar su versión, hacerla pública también. Claramente, aquí hay temas judiciales que tendrán que ventilarse en esa instancia. Pero suscribo lo que ha dicho Percy. Verónica necesita contención y ayuda. Verónica necesita contención y ayuda y que se aclare la situación de aquellas personas que reclaman haber sido atacadas por ellas. Pero contención y ayuda, por sobre todo, a una mujer que se reclama víctima. Dicho esto, nueva pregunta.